Ya, que nos falta poquito para llegar a diciembre. Ya nos vamos a... 2021. Ya tienen cuatro años. Rapidito, ¿verdad, chicos? Listo. Arianita ya cumplió cuatro años. Ya después les tocará a ustedes cumplir cuatro. Ya no van a tener tres, sino ya van a cumplir cuatro. Entonces, tiene que estar lleno de negros. Yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro. No, todavía. Vida, yo tengo tu fecha de nacimiento todavía. Creo que me toca en marzo. Voy a ver, luego les digo, ¿ya? Y me tienen que decir. Ya el otro mes vamos a trabajar esa fecha de nacimiento, su nombre completo. No falta, ¿ya? Esa cosita vamos a trabajar ya el otro mes. Listo. Ahora sí. Vamos a saludarnos antes de empezar nuestra clase, ¿ya, chicos? Listo. Ahora sí. Bienvenidos a esta mañana. Me da mucho gusto yo poderte saludar. A ver, yo quiero que canten todos. A ver, un ratito. ¿Ya? A ver, todos tienen que cantar conmigo, ¿ya? Porque ya esa canción está conmigo, ¿ya? ¿Ya? Un ratito. Adriánito, escuchamos un ratito. A ver, nosotros esa canción ya sabemos, ya estamos cantando como tres meses. Ya tienen que cantar ustedes conmigo, ¿ya? Todos, ¿ya? Sentaditos vamos a cantar primero, ¿ya? Listo. Ahora sí. Empezamos. A la una, a las dos y a las tres. Yarecito, tienes que estar sentado, papi. Ya. Sentadito, sentadito. Listo. Ahora sí. Bracitos cruzados, sentadito, ¿ya? Listo. Cantando. Mamá, mía, mía. Entonces, empezamos. A la una, a las dos y a las tres. Bienvenido, te amo. Esta mañana me da mucho gusto poderte saludar. Bienvenido, te amo. Esta mañana me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado, con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te puedo saludar. Con un beso volado, con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te puedo saludar. Así, así. Así, así, así. Así, así. Así, así. Ahora sí, ya no saludamos. A ver, voy a ver cómo está. Quiero saber cómo están cada uno. Yo quiero que estén felices, no estén renegando, no estén llorando, no quiero que estén tristes, yo quiero que estén felices, ¿ya? Ya, Adriana, ¿cómo está? No, ya. ¡Oh, qué! ¿Cómo está, Mateo? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Cómo está, Jarecito? ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Oh! ¿Cómo está, Sayita? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Excelente! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Oh, excelente! ¡Muy bien! Bienvenido a nuestra clase de comodidad, donde vamos a mover todo nuestro cuerpo. Vamos a movernos el día de hoy, hasta cansarnos, ¿ya, chicos? Y al final vamos a hacer un jueguito, ¿ya? Con sus mamás, porque están constantemente con mamá. ¡Listo! Entonces, vamos a movernos, vamos a pararnos en nuestro tapete, ¿ya? Nadie va a correr, nadie va a estar jugando por acá, por allá, porque si no, no me van a atender, ¿ya? Todos paraditos en su tapete, ¿ya? Primero vamos a movernos, ¿ya? Nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, ¿ok? Porque todos los días estamos sentados y no podemos ejercitar nuestro cuerpo. Tenemos que estar agilitos, ¿ya? Primero vamos a mover nuestra cabeza, ¿ya? Vamos a mover hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Cabecita primero, ¿ya? Ok, a la una, a las dos y a las tres. Primero la cabecita, mis brazos abajo, ¿ya? Cabecita hacia la derecha, cabecita hacia la izquierda, cabecitas hacia abajo, hacia arriba, arriba, arriba. A ver, a ver, en mi lado, ¿ya? Aquí vamos a mover varias veces, a ver, derecha, derecha, derecha. Mira mi cabeza, solo está mi cabeza. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Adelante, 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 adelante. Adelante, adelante, adelante. Mira mi cabecita, estoy mirando hacia abajo. Ahora, hacia arriba. Arriba, arriba, mi cabeza. ¿Cómo está moviendo mi cabeza? Derecha. Derecha. Izquierda. Hacia adelante. Hacia atrás. Arriba, 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 miro arriba al techo. Mira, mirando al techo. Listo. A ver, rápido, ¿ya? Vamos a mover entonces, todo. Derecha. Izquierda. Adelante. Adelante. Ya hemos movido nuestra cabeza. Ahora mis brazos, brazos. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba. Bien, arriba, arriba. Abajo. Arriba. Bien, arriba el brazo. Abajo. Arriba. Abajo. Hacia adelante. Hacia mi brazo, adelante. Abajo. Adelante. Abajo. Adelante. 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 Mira, hacia adelante está mi brazo. Abajo. Ahora mi brazo hacia... Doy como un giro. Gira tu bracito hacia atrás. Giro, giro, giro mi brazo. Hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás. Para. Hacia adelante. Así, mira. Como un círculo. Mira mi brazo. Muy bien, Mateo. Muy bien, Mateo. Adriano, muy bien. Sayita, muy bien. Yaret, paradito. Espira. Espira, espira, espira. Adelante, tronco. Acá, acá. Adelante, tronco. Adelante, tronco, tronco, tronco. Adelante, adelante. Listo. Tronco, tronco, tronco. Ahora mis piernas. Mis piernas. Sí, tus piernas ahora. Tus piernas. Tus piernas. Marcha, marcha. Marcha. Eso. Marcha. Muy bien. Marcha, marcha. Ahora vamos a mover de nuevo todo. Ya todo. Ya, listo. Empezamos primero por dónde? Nuestra cabeza, ¿verdad? Ya. Cabecita primero. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Bracitos. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Hacia adelante mi brazo. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia atrás. Mira mis brazos. Mira. Perfecto. Ahora mi tronco. 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 Mira mi tronco. Solo se mueve mi tronco. Solo se mueve mi tronco. Tronco. Muy bien. Tronco. Ok. Muy bien. Ahora mis piernas. 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 Tronco. 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 Ya. Listo. Muy bien. Ahora paro. Ahora me paro. Ya. Ahora voy a dar un saltito hacia arriba. Salta. Salta. Muy bien. Salta. Ok. Salta. Ahora voy a caminar lento. Voy a caminar por todo mi espacio. Tú tienes tu sala. Toda tu sala puedes caminar. Camino, camino, camino y doy un salto. Estoy caminando, caminando. Salta. Saltas. Ok. Sigue caminando. Camina, camina. Camina, camina. Salta. Ok. Sigue, sigue. Camina, camina, camina por toda tu sala. Camina, camina y salta. Salta. Muy bien. Salta. Ahí está. Excelente. Sigue caminando, caminando, caminando por toda tu sala. Ok. Salta. Oh. Camina, camina, camina. Salta. Salta, salta, salta. Ahora sí. Alto. Ahora voy a caminar. Escucha. Voy a caminar y voy a dar una vueltita. Mira. Ok. Muy bien. Camina, camina, camina. Una vueltita. Vuelta, vueltita. Camina, camina. Cuidado, te caes. Una vueltita completa. Ok. Ok. Sí. 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 Ahora, sí. Ahora, alto. Voy a caminar como el gigante. ¿Cómo camina el gigante? Con sus puntas de su pie. Gigante. Mira. Puntita, puntita. Puntita, puntita. Voy a caminar. Brazos bien arriba. Puntita, puntita. Mis pies en punta. Ya, mis piececitos en punta. Puntita, puntita. Mis brazos arriba. Bien. Punta, punta. Con la puntita de mis pies. Con la puntita de mis pies. Tus pies tienen que estar de punta. Camino, camino, de punta. Como el gigante, como el gigante. Camina en puntita. En puntita. En puntita, sí, mira. Puntita como el gigante. Bien. Mira, mis piecitos están de punta, de punta. Ay. Como el gigante. Camino, camino, caminado. Camino, camino, caminado. Como el gigante. Como la jirafa. Sí, 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 sí. Como la jirafa. Grandote, bien gigante, ¿verdad? Listo. ¡Alto! Ahora voy a caminar como el elefante. ¿Cómo camina el elefante? Brazos abajo. Camino. Como el elefante. Camina, 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 camina. A ver. ¿Qué es? Y manos abajo. Muy bien. A ver. Mis manos abajo. Camino. 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 Como el elefante. A ver, camina. Camina. A ver, ¿quién está caminando? No, sin doblar rodillas. Mira cómo estoy caminando. Miren. Ya, camina. Sin doblar rodillas. A ver. Muy bien, Yare. Yare está caminando muy bien. A ver, Adriano. Muy bien. Mateito, sin doblar pies. Pies de rodillas. Sin doblar rodillas. Muy bien, Sayita. Muy bien, Sasha. Sin doblar rodillas. Mi rodilla tiene que estar. Estiradito. A ver, estiradito. Sí, te voy a caminar. Está muy bien. A ver. Ahí. Ahí. Ya. Así que. ¿Listo? Muy bien. A ver, Adriano. Muy bien, Adriano. Excelente. Muy bien, Mateo. Muy bien. Ay, está como el elefante. Muy bien. Sigan, sigan, sigan. Sigo, sigo, sigo. Tiene que ver la pared. Muy bien. Ahora sí. ¡Alto ahí! ¡Alto! 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 Ya, muy bien. Ahora me paro. Mira. Voy a estirar mis brazos hacia arriba. Brazos bien arriba. ¿Ya? Escucha. Mírame, mírame. Brazos arriba. Voy a bajar despacito. Despacito voy a bajar. Mira. Mira. Bájate. Mira. Mira. Alza una pierna arriba. Sí. Bájalo. Mira. Ah. Alza una pierna arriba. Ya ves que no están bajando. A ver. Oh, amigo, amiga. No puede. A ver. Bajo despacito. Mira cómo bajo. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Abajo. Alza mi pierna. No, pues. Te gustas mal. Párate, párate. Mira cómo estoy, mireme. Párate. Mira. Mira cómo está la vis. Ahora sí bajo. ¿Tu rodilla no? Sí, rodilla. A ver. Ah, el cuerpito está muy pesado. Listo. Listo. Tu rodilla no la doy. Un piecito arriba. A mí, mira. Mira. Baja ahí. Ahora voy a cambiar. Mira. Abajo, abajo, abajo. Mírame cómo estoy bajando lentamente. Mira, mira. Y abajo. Alza pierna. Arriba. Baja. Se mata. A ver, levanta la pierna. Ya verá. Baja. 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 Estírate. Arriba otra vez. Me estiro, me estiro, me estiro. Estiradito. Arriba, arriba. Baja, 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 baja. Mira, mira. Están bajando lentamente. Tienes que bajar. Abriete. Levanta una pierna. Ahí. Levanta una pierna. Y a ver, baja. Baja tu mano. Ah, baja. Sí, sí, sí. Estira, sí. ¿Otra vez? A ver, Mateito, ¿hecho? Ah, ahí está. Pero tendrías que estirar tus brazos arriba. Mira. Yo estoy con los brazos estirados arriba, si no que no me ven. Mira mis brazos. Yo estiro mis brazos hacia arriba. Mira. Ah. Ahora bajo, 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 bajo. Mira. Bajo, bajo, bajo. Hasta el piso. Levanta. Solo tu brazo. Levanta. Ahora. Levanta la pierna. A ver. Vaya. Muy bien, Mateo. Muy bien. Muy bien, Adriano. Ok. Estira un pie. No dobles la rodilla. A ver. ¿Tienesito? Ahí. Es arriba. Mira. Baja, 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 baja. Alza. Respira. 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 Muy bien. Ya. Bien estirado, ¿ves? Sí. Cambia. Cambio. Arriba, 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 arriba. Bajo, 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 bajo. Sí. Cambio. Listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Muy bien. Ahora no sentamos. Sí. Sentaditos ahora. Sentaditos ahora. Ya, sentaditos. Sienta, sienta, sí. Sentaditos. Sienta ahí. Ya, sienta ahí. Ya estoy sentadito. Mira, ajusta tus piernas. Arriba. Sienta. 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 Abajo. Arriba. Sienta. Abajo. Sienta tus pies. Arriba. ¿Estás viendo? Arriba. Arriba. Brazos arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Arriba, arriba. Tus brazos arriba. Arriba. No estoy doblada. Mira mi rodilla. No está doblada. No estoy así. Rodillas abajo. Pecitos juntos. Estira bien. Arriba. Estira. Bájala. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Así es. Abajo. A ver qué está haciendo conmigo. Y ahora toca tus pies. Muy bien, Mateo. Sin doblar para que las rodillas bien estiraditas. Ah, Matías con las rodillas. Muy bien, Adriano. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Adriano. A ver, Yarecito. Yarecito. Sashita, ¿qué pasó? Sashita, Sashita. Sashita, tranquila, mi amor. Tranquila. Si no puedes, no hay problema. No hay problema. Tranquilita. Tranquilita, y amor. Ya. Tranquilita. Si no quieres hacer, no lo hagas. No hay problema. Pero tranquilita, y amor. Ya. Listo. Abajo. Abajo. Listo. Ahora, estira. Estira. ¿Cómo me estira? Listo. Muy bien. Ya. Muy bien. Listo. Ahora vamos a cambiar el ejercicio. Ahora vamos a necesitar las piernas y abrir bien. Abierta las piernas. Mira mi brazo. Arriba mi brazo. Abajo. Abadita en el piso. Abadita. Abadita en el piso. Arriba. Tiene estirada mi pierna. No, está doblada la rodilla. Miren, mis piernas están bien estiraditas. Arriba. Piso. Mira todas las piernas. Arriba. Venga. Arriba. Abajo. Venga. Venga. A ver. A ver. A ver, tú hazlo. A ver. Te toca, te toca. Bien. Ya no hay. Listo. Bien. Bien. Vamos. A ver, voy a mandar una estrella al que lo hace solito. A ver. ¿Qué quieres estrella? A ver, ¿dónde está mi amigo? A ver. A ver, una, dos y tres. Muy bien, Mateo. Bájalas, bájalas. Abrazo. Muy bien. Solito, solito. Bien. Muy bien, Martiano. Bueno, Sachita, Sachita, ya está. Blanco. Muy bien, Sachita. Estrella. Estrella. Sí, profe, Chita. Bien. Oh, estrella. A ver. Estrella al que hace solita. Muy bien. Y doblarla, ya. Muy bien. Ya. Ahora tomen su agüita, ya. Descanso. Tomen su agüita. Ya. Agüita, agüita, agüita. 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 Ok. Tomen su agüita. Ya. Muy bien. Bravo. Ahora tomad agüita, chicos. Ya. Tomad agüita. Agüita. Voy a tener agüita, ya. Agüita, agüita. Tomen su agüita. Sí. Sí, sí. Sachita, sí. Te mandé estrellita. Sí. Oh. Muy bien. Oh, muy bien. Ya, toma tu agüita. Toma agüita. Ya, mi amor. Toma agüita. Ya. Ahora toma tu agüita ahora, ya. Sachita, toma tu agüita ahora. Descansa un ratito, ya. ¿Se cansaron? ¿No? Ya, están tomando agüita. Tomen agüita. Ya. Sí, amor. Ya. Ya. Sí. Quiero ver bien. Sí, sí, estoy. Toma agüita, toma agüita Listo, muy bien ¿Tomaste tu agüita, Adriano? Ya va, muy bien Yarecito, toma tu agua Muy bien, Mateo Ok Ya, muy bien Ya, termina ¿Tomaste tu agua, Mateito? No, aún no Ya, tomen su agüita, tomen su agüita Listo Ya, vamos a seguir una más, ¿ya, chicos? Ya Listo ¿Tomarán su agüita, ya? ¿Todos? Ah Sí, yo también tomé agüita Ah, muy bien Porque te cansas, tienes que tomar agüita Muy bien, Adriano Termina, termina tu agüita Ya, listo Vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir un gato más Ya seguimos en el piso, ¿ya? En el Vamos a Seguir en el Uy, uy, uy Ya 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 El tiempo nos gana, chicos Ya En diez minutitos nos conectamos, ¿ya, chicos? Ya, en diez minutitos Ya, vamos a seguir haciendo Regresamos en diez minutitos Tomen su agüita Relájense un poquito Y luego continuamos, ¿ya, chicos? Listo